¡Suscríbete! Tía, Encarnación, yo me voy a dar un paseo, ¿eh? Tente al punto, trasegadora ¿Y esto? ¿Viandas para guías? ¿Ropa también? Pues sí que iba a ser largo el paseo Eché unas viandas para ir a la de un paseo ¿Ibas para Jaca, no? Mira si te tengo calada Ya sabía yo que me ibas a salir con estas criaturas Tengo que ir, tía Encarnación Llevamos mucho tiempo sin saber de él De eso nada ¿Pero qué ocurre aquí, Carolina? ¿A qué viene tanto desvivirte por Pablo? Pablo y yo somos como hermanos No ¿No? No, como hermanos no Mira que hace días que llevo atando cabos Y me da a mí en la sesera Que Pablo y tú Habéis ennoviado ¿Me equivoco? Caray, si tenía razón Pero... No, Dios Pero... Sí, tía Encarnación ¿Cómo ha sido eso? Mira No me lo cuentes Pero sea como fuere Tú no te vas a ninguna parte ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que vas a llegar al cuartel Y le van a dejar salir? Pues no Pero él me necesita Ni por asomo Te quedarás aquí A guardar noticias Y a que le den permiso Pero eso ha de tardar Por cierto, tía Encarnación No se lo diga a nadie Se lo ruego Lo de que somos novios No lo diré, tesoro Pero tú Has de darme tu palabra De que no intentarás escaparte De la primera de cambio Está bien Carolina Pero como pasa el tiempo Hace cuatro días Te llevaba de la mano A pasear por la ría Y ahora Te ibas a fugar Tras un novio Y nada menos que Pablito Es que lo quiero tanto, tía Encarnación Sí Mucho lo has de querer tú Y con mucha inconsciencia Anda Ahora reando para arriba Que vuestro padre Quiere hablar con vosotras ¿De qué? Cuando subas lo sabrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video